con las buenas noches estamos acá en voces de la resistencia primero quiero agradecer a net noticias de aprovechar para que lo sigan en a través de youtube y las otras redes sociales en donde está haciendo presencia pero sobre todo en youtube donde en noticias una buena cantidad de audiencia a todos ellos agradecemos por venir siguiendo estas transmisiones también recuerden que estamos transmitiendo en directo a través de facebook en twitter youtube periscope y todos esos comentarios ustedes están dejando por allí en esas redes vamos a estar compartiendo los en directo agradezco también a gilberto coronel quien es quien está produciendo esta transmisión y bueno hoy 12 de noviembre quiero de nuevo reinsistir en este agradecimiento en el noticias por la redifusión de voces de la resistencia hoy en este espacio daremos voz a importante ciudadanos de nuestro país voces genuinas de nuestras regiones que están en este caso atravesando una difícil situación en el tema de la emergencia que se está viviendo en el estado táchila creo que no se ha dado la cobertura necesaria a través de la tensión necesaria porque es muy difícil pedir cobertura en un país censurado pero sí creo que le hemos restado o no le hemos dado la importancia necesaria a esa tragedia que se está viviendo en el estado táchila ya ayer continuaron las las lluvias y hemos visto una gran cantidad afectados pero más allá yo que estoy a unos tantos miles de kilómetros de distancia y si hemos traído acerca hoy unas voces importantes para enterarnos de qué es lo que está sucediendo yo quiero arrancar este día también con esta frase que nos han preparado acá dice bienvenido bienaventurados los corazones flexibles porque no se romperán esto es una frase de francisco de salex hoy nuestra primera invitada es caitlin santander ella estudiante de comunicación social de la universidad de los andes en táchila y actualmente es delegada estadal de la federación venezolana de estudiantes de comunicación social y se desempeña como coordinadora de diseño imagen en alianza global de jóvenes políticos es voluntaria de distintas organizaciones por los derechos humanos y compañera de la plataforma juventud activa venezuela unida ella es una voz genuina de la resistencia y bueno muy bueno tenerla por acá bienvenida a keithin cómo estás buenas noches muy bien y tú sí por acá en alejanía pero muy pendiente de lo que está ocurriendo en el estado táchila por eso te agradecemos que hayas podido ser lo difícil que es por lo que estás viviendo me comentabas que hay complicaciones allá y también te agradezco por tanto la emergencia el tema de la internet del tema de la luz es muy difícil a veces conectarse por estos medios pero te agradezco que haya sacado un poco de tiempo para para que nos comentes qué es lo que está sucediendo en el estado táchila bueno básicamente lo que ha sucedido de la desde el fin de semana pasado es que el tema de la de la o sea ha habido tanta lluvia en estos días básicamente de en ese sentido ha hecho de que el uno de los ríos principales que pasa por ejemplo en rubio tuvo una crecida y eso que básicamente aproximadamente 1500 personas quedaron damnificadas tanto de forma completa como o sea parcialmente pero esto es básicamente desde el sábado por lo menos yo yo un poco vamos a decir así al otro lado rubio la lluvia estado full están por ver por pendiente de la zona de rubio de que no se vuelva a crecer el río de hecho nos estaban comentando porque tengo unos compañeros allá me estaban comentando de que tiene hay una parte de un muro de contención que si vuelves a ver una crecida tal cual se puede venir abajo por lo menos el domingo estuvo un poquito tranquilo pero lo que fue el martes en la noche volvió a llover si el martes en la noche volvió a llover y pero fue una zona un poquito más cercana san cristóbal y el agua llegó a más o menos metro y medio lo por lo alto y eso ha generado por lo menos fallas muchas fallas de conexión por lo menos ahorita que en mi casa yo no tengo can tv no tengo ahorita estoy con otro otro servidor pero igual forma estás demasiado lento digital está igual el tema de la electricidad de hecho cuando fue en o sea cuando fue la crecida en zorca nos estaban comentando de que los transformadores empezaron a estallar y ahí aproximadamente quedaron están comentando más o menos 300 300 casos con daños totales y parciales ok yo quisiera para ayudarte un poco con el tema que nos acaba de llegar acá que nos lo has preparado gilberto acaban de compartir con nosotros un vídeo vamos a chequear acá si lo tenemos por aquí sí que lo tenemos este vídeo es cortesía de 15 minutos vamos a chequear si aquí lo tenemos y aquí está allí hay un poco poco las imágenes esto es de 19 minutos vamos a chequear acá ok este justamente es del lado colombiano hay una parte que es del lado colombiano ok ese es Fanzorca oh si se nota que es ahí en la frontera Katelyn, hemos visto estas imágenes que la he visto sobre todo en rubio desde hace una semana ahora entiendo que se ha grabado porque ha tocado otros municipios que no estaban afectados y ha elevado la situación de las familias afectadas recientemente acabo de ver un video de auxilio que están pidiendo los ancianos en Sorca afectados también un poco con el tema de las lluvias, más ya lo que la tragedia que venían arrastrando por todo lo que significa el tema en nuestro país humanitario tú tienes posibilidad de compartir con los que nos están escuchando alguna forma, alguna vía medianamente institucional alguna fundación o alguna agrupación no sé, en la universidad lo que sea que esté dirigiendo ayuda y atendiendo a estas personas allá en el estado Táchira y podamos redirigir por allí a las personas que quisieran aportar algo, enviar insumos, etcétera los momentos por lo menos un grupo de amigos por decirlo así nos unimos y estamos allí ahí se cortó un poco la comunicación vamos a esperar que Caitlyn recupere la señal como nos dijo el tema de la electricidad ahí tenemos Caitlyn de nuevo se interrumpió tu audio se interrumpió el audio con Caitlyn vamos a esperar que 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 reconecte bueno estábamos viendo estamos viendo algunas imágenes de lo que está ocurriendo en el estado Táchira Caitlyn nos está comentando que se están uniendo que se están organizando para atender ahí Caitlyn te tenemos de nuevo ahí te veo es que va y viene el internet ok un grupo de amigos por decirlo así nos hemos reunido y está en la plaza Los Mangos el lunes y el martes estuvimos recogiendo lo que fue ayer y hoy estábamos haciendo inventario aparte de que bueno nada como por cuestión de que a veces como el municipio es un INE es oficialista y todo eso para evitar ciertas cosas vamos a ir el sábado con o sea sí con los profesores con el equipo de la universidad católica del Táchira que ellos también están recolectando en la sede vieja hay diferentes organizaciones también que lo están haciendo tengo JCI ahorita no me acuerdo muy bien cómo es el arroba de ellos ellos están haciendo recolección al menos monetaria para ayudar directamente de igual forma ciertas personas se han comunicado conmigo entonces yo les doy la posibilidad tipo ok que están afuera y quieren apoyar entonces nosotros estamos cuadrando ya para comprar lo que me han dicho es que necesitan al menos agua potable porque debe ser que lo que es las tuberías están full llenas de barro entonces necesitan agua potable para tomar y todo eso aparte por lo menos hoy vi que un grupo de chicos de una fundación fueron para Santa Elena que es un poquito entre lo que es Orca que fue el lugar donde fue afectado Antier y Rubio y ahí por ahí creo que más o menos donde queda también el ancianato que estás comentando nosotros nosotros pues si llevamos a Rubio porque básicamente ya hemos hecho el enlace con personas allí directamente ya sabemos más o menos qué cantidad qué tanto podemos apoyar pero aquí por lo menos muchas organizaciones están activas vamos a decirlo así poniéndole la mano en el corazón un poco para todas las personas de aquí mismo tratando de conseguir un poco de ropa un poco de comida para poder llevarlo por allá Ok entonces yo creo que un lugar aparte de lo que habías comentado en la Plaza de los Mangos que lo hicieron el lunes y miércoles creo que sigue operativo en la sede de la UCAT la sede vieja de la UCAT de la Universidad Católica Ok entonces es importante las personas que están en Venezuela y estén en posibilidades entendemos todo el problema logístico pero los que estén en Venezuela y puedan atender esto en lo más pronto posible más allá de lo que se pueda hacer desde afuera y tarde un poco más lo importante ahora es esto tratar de apoyar allí para los problemas inmediatos y ya luego en contacto con Caitlin que ahorita comparte yo la tengo por acá creo que la red social de Caitlin es Caitlin así como se escribe su nombre SP termina en SP ustedes también pueden estar siguiéndola a ella en sus redes sociales para ir siguiendo cuáles van a ser estos procesos estos mecanismos de poder no no yo te estoy viendo perfecto yo te estoy viendo perfecto quizás quizás tú no tú estás bien tú estás bien aquí sí de hecho sí nosotros te estamos escuchando perfecto aquí me salió sí me salió un mensaje que se cayó no sí por aquí como digo yo estoy en la parte contraria de Rubio pero por lo menos sí estoy full pendiente porque por aquí hay un río Machirí que conecta con el río Torbes y a veces crece pero claro no es tanto nunca hemos escuchado fallas de ese pero igual full pendiente en ese caso por casas que están más abajo que están siempre cercanas al río como tal claro no hay que estar muy pendiente ahora mismo son temas que naturales sin duda pero que debido también a la falta de de todo que tiene nuestro país no hay mantenimientos adecuados etcétera que van complicando un poco más las cosas y ahora con el tema de la tragedia humanitaria que vive nuestro país atender estas emergencias es mucho más difícil sin embargo la solidaridad de los venezolanos entre vecinos siempre es importante estimularla y parte del propósito de estar hoy acá es ese Katelyn aparte de este tema de emergencias que ahora mismo seguiré entiendo que tu tiempo es limitado pero quería conversar contigo también otro tema que me preocupa que lo vi hace poco también en el tema de la frontera y es que bueno sabemos muy bien que hay una migración de millones de personas que están atravesando Táchira hacia Colombia y muchas 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 madres y padres han dejado a sus hijos atrás a veces con la abuela a veces con las tías etcétera pero lo que preocupa es que ahora recientemente hay una contabilidad de de en números pero son nombres y apellidos son niños que están dejando se están dejando atrás ahí en la frontera están quedando solos los están abandonando ahí en la frontera no sé si tú tienes alguna información sobre esto si 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 has atestiguado algo de esto te lo pregunto porque vi hace poco un reportaje que indicaba esta situación allí y no sé si tú tienes alguna información que compartir con nosotros de lo que está ocurriendo allí respecto a estos niños que están quedando digamos abandonados allí en la frontera de Venezuela con Colombia específicamente en Táchira bueno honestamente desde un poquito antes de que empezó la pandemia no he logrado bajar a San Antonio ya por temas como tal de gasolina porque literal a nosotros nos han tenido full full medidos de hecho yo ya tengo más de dos meses sin surtir gasolina este pero por ejemplo las veces que yo bajaba seguido muchas veces uno veía a los niños por ahí sí ahí se te cayó se te cortó se cortó un poco la comunicación con Caitlin de nuevo ahí comenzó ahí está bueno te oímos sí hay veces que por lo menos yo he pasado el puente y uno ve a los niños con carretas claro uno no sabe muchas veces ahí a fondo si están con los padres o si los padres están del lado colombiano trabajando como en lo que le llaman la parada o si están o sea si los dejaron ahí solos a la deriva si bien supongo ahorita de verdad no tengo mucho conocimiento sobre eso pero lo que sí hemos visto es que lo que tú estabas comentando de que por ejemplo están o sea que abandonan a los niños con las abuelas con los tíos y todo eso por ejemplo en la última oleada de las personas que han venido caminando más o menos las historias que he escuchado que están comentando son no lo que pasa es que mi hija ya se fue para Colombia por ejemplo y me dijo que me viniera porque de verdad ya no se ya no se puede más entonces por eso se ve como que a los niños es con las abuelas o las abuelas cargando pequeños de tres años cuatro años cosas así y básicamente me imagino que la misma deriva de que llegara la posibilidad de que alguien allí en San Antonio salve de esos niños y por ejemplo le dé comer pero la cuestión es que por ejemplo San Antonio y Ureña ambas ambas ciudades fronterizas con Colombia actualmente bueno actualmente no es todo tuviste un pequeño corte tuviste un pequeño corte allí ya vamos a esperar reconectar tuviste un pequeño corte Katrin ahí te escucho me marca me marca por delay este que dirán alguien que los salve allí pero muchas veces ok ahí lo que va lo que los va a salvar por decirlo así es la misma guerrilla y de hecho desde hace aproximadamente desde antes incluso del año pasado con el tema de lo de la ayuda de la famosa ayuda humanitaria ya se escuchaba de que la famosa trata no tanto trata de blancas sino que agarraban a niñas y para hacer para trabajos como que por decirlo así de prostitución y todo eso entonces es súper complicado porque dicen este de hecho si no me equivoco en ETN 24 el año pasado logró hacer un documental sobre eso diciendo que básicamente los niños tratan de hacer eso para obtener la comida del día cosas así y es impactante y por eso vamos a decirlo así el gobierno no tanto de Colombia pero sí lo que fue en el norte de Santander estaban un tanto pendientes de todo eso como tratar de agarrar a todos esos niños pero obviamente se hace cada vez más complicado por tantas personas que pues dejan a los niños ahí se le cayó de nuevo a Caitlin se te cayó nos estaba comentando algo muy muy grave yo mientras que recuperamos la conexión con Caitlin que se ha quedado un poco retardada de la conexión quiero aprovechar y presentar a Beatriz Mora nuestra segunda invitada del día de hoy ella es psicopedagogo abogado y máster en innovaciones educativas profesora universitaria fue diputada del consejo legislativo del estado Tachir entre el año 2008 y el 2012 coordinadora regional de proyecto Venezuela y actualmente presidente de intramujer instituto tachirense de la mujer para la asistencia de víctimas de violencia de género y coordina la casa del abrigo corazones nuevos para niñas víctimas de la violencia bienvenida a Beatriz aquí está Caitlin Santander con nosotros ya creo que se recuperó la conexión bienvenida Beatriz buenas noches hola Julio ¿cómo estás? muy bien saludos para vos no tan bello como tú pero ahí voy tratando no te extrañamos bastante aquí en Venezuela y bueno nosotros en este momento con una situación crítica de emergencia en el estado Táchira estado fronterizo con Colombia un estado con bastantes dificultades porque somos receptores de la migración venezolana primero de salida luego de entrada y ahorita otra vez de salida porque los venezolanos pues no pueden estar acá en el país la situación está muy difícil en la devaluación completamente nos comió ya el Bolívar no existe dentro de Venezuela y por supuesto ahora con una emergencia por las lluvias grandísimas tenemos poblaciones completas en estos momentos tapiadas la gente en emergencia no tienen alimentos han perdido sus hogares en el municipio Junín mil setecientas familias han tenido consecuencias de las mismas veinte han quedado totalmente sin casa sin nada el resto de la población pues perdieron sus enseres en Sorca más de trescientas familias perdieron sus hogares perdieron los enseres estamos tratando de solventar la situación hemos visto también con preocupación en Santa Elena tapiado a dos metros más o menos el lodo después de que los ríos se desbordaron y han acabado pues con gran cantidad de casas de personas sobre todo han perdido lo que son enseres muebles cobijas sábanas los alimentos por supuesto y ante la pandemia pues imagínate ni tapabocas tienen entonces tenemos unas situaciones bastante difíciles primero que durante la cuarentena los índices de violencia se dispararon y tenemos un índice de violencia de género grandísimo sobre todo hacia la mujer y hacia los niños niñas y adolescentes y ahora con las tragedias y otras tragedias que son naturales pero que han influenciado han caído sobre la mayoría de la población de Táchira pues podríamos decir que el estado en estos momentos se encuentra en emergencia hemos visto si Beatriz y para apoyarte un poco en el tema de la gente vea visualice lo que está ocurriendo acá Gilberto Coronel nos ha facilitado unas imágenes de lo que está ocurriendo allí en el estado de Táchira vamos a ver si las tenemos por aquí estas imágenes son corteseras de Ultramix Ultramix en Youtube quien ha hecho una colección allí de lo que está ocurriendo allí en el estado ¿qué tal? horas de lluvias torrenciales tienen el periodo de los dos de noviembre los funcionarios de protección reportaron la urgencia de los dos de las dos causaron desplazamientos en la tienda de los dos de los dos de los dos Norca y Ducapé así lo confirmó el gobierno de la ciudad de la ciudad tachiguense a diversa planta llena de planta de las dos que no eran afectadas por la exida Sí, eso es Orca. Y tenemos, bueno, muchos autos que desaparecieron, tenemos personas también desaparecidas, personas que se han recatado de copas de árboles porque el río las llevó y se agarraron de los árboles. Y cuando tú ves los árboles dices, bueno, ¿cómo subieron allí? Y fue bastante grave. Las casas, pues, tenemos ancianatos donde se perdió todo, los abuelitos fueron alojados en iglesias, tenemos niños que han quedado solos, han quedado atrás, se han sido dejados atrás y, bueno, tenemos en estos momentos, bueno, mañana me llega una niña del municipio Junín, la cual está prácticamente sola y, bueno, la vamos a recibir aquí en la Casa Abrigo Corazones Nuevos. En mi Casa Abrigo Corazones Nuevos tenemos en este momento 18, mañana con la niña, la niña que llega a 19, niñas que, bueno, no solamente han sido víctimas de violencia en la mayoría de los casos, y te tengo que referir a que, desde que la migración se ha dado, pues, estas adolescentes han sido traídas, niñas y adolescentes, desde el interior del país, para sacarlas por Colombia. Y esto puede originar, pues, tú sabes que las redes de trata y de prostitución infantil. Tenemos que tener mucho cuidado porque, pues, los padres en el desespero, no hay alimentos, Julio, no hay trabajo, la gente está desesperada, las adolescentes están buscando cómo sobrevivir y las traen bajo engaños. Y, bueno, aunado a todo esto, pues, la tragedia de las creceras de los niños que se han llevado a la población y que tenemos en estos momentos caminando, que vienen desde Caracas, con seis, siete, ocho días caminando, con niños, y que están por las carreteras precisamente de la frontera, que son las más afectadas en este momento. Vemos las inundaciones y, bueno, una de las personas que fue encontrada en uno de los ríos, lamentablemente víctima de esta tragedia, es una señora de Caracas. Y esta es la tragedia del día de la pandemia. Oh, se le cayó la señal acá a Beatriz. Esperemos que conecte enseguida. Estaba conversando con nosotros y, de repente, se le cayó la señal. Vamos a esperar que conecte. Bueno, nos comentaba Beatriz lo grave que está ocurriendo allí. Beatriz y Caitlin, hemos tenido un inconveniente aquí técnico. O sea, ha caído la conexión. Esperemos que no haya sido la luz. Vamos a chequear acá por el grupo interno si estamos todavía en conexión. Vamos a chequearlo acá. No sé si Gilberto, que nos está viendo, puede chequear qué está pasando. Aquí está Beatriz de nuevo, sí. Disculpen, lo que pasa es que tenemos que ayudar también por las lluvias. En estos momentos está lloviendo y, pues, hay mapagones de electricidad que son constantes en el Táchira porque no tenemos electricidad constante y, pues, cae la señal o cae el internet o se va la luz por momentos. Tenemos bajonazos y esto, pues, nos preocupa. Sí, no, entendemos muy bien la situación de la señal y la luz. Imagínate, agradecemos, Beatriz, por el esfuerzo que estás haciendo de compartir con nosotros esto que está ocurriendo allá en el estado Táchira. Te comentaba temprano que me preocupa que no le estemos dando la resonancia que necesitan en este momento los vecinos, nuestros conciudadanos en el estado Táchira ante esta situación de emergencia. He visto llamados de auxilio de algunos abuelos allá en Sorla, en la casa del abuelo, hasta llorando. Está uno de estos abuelos allí pidiendo ayuda, compasión ante esta situación que está sucediendo, que no es algo, como decir que, algo que vino y les cayó la emergencia por sorpresa, es algo que se suma ya a una tragedia que viven nuestros amigos del estado Táchira que por años han estado fuera del radar de que deben prestar soluciones y, lamentablemente, estas cosas empeoran la grave situación de vida que están enfrentando. Y, bueno, ya esto es una tragedia, una emergencia, personas que se han quedado sin vivienda, personas que han perdido la vida, personas que están en este momento sin abrigo, sin comida. Beatriz, ya preguntaba a Katie, que estaba conversando con nosotros hace unos minutos, ella está por allí, pero creo que está sin conexión, sobre cómo desde Venezuela, las personas que están en otros estados de Venezuela, cuál es la vía, que hay un centro de apoyo en el estado Táchira, cómo está funcionando este tema para que llegue la ayuda y distribuirse la ayuda allá en este momento. Sí, bueno, acá en la Casa Abrigo Corazones Nuevos tenemos un centro de acopio, aunque nuestras niñas, pues, en estos momentos también necesitan, pero hemos abierto las puertas de la Casa Abrigo para recibir cualquier ayuda, cualquier manifestación de voluntad, cajas de ropa, alimentos no perocederos, agua potable, lámparas o linternas. Necesitamos cualquier tipo de ayuda, cobijos, cobijas, sábanas, artículos de higiene personal, es muy importante, guantes de goma, porque las personas están sacando la tierra con las manos y es bastante difícil, se cortan, inclusive medicamentos también necesitamos. El llamado de los abuelitos no es mentira, la situación aquí en el Táchira es muy difícil y lamentablemente el gobierno emocional no quiere darle la repercusión que debe darse, porque ellos están pendientes de otras cosas, pues. Y nosotros acá, el venezolano, el venezolano, el tachirense, el cocho, los desmanes de la naturaleza, pero también los problemas que se vienen suscitando, porque como las carreteras no tienen mantenimiento, las tuberías no tienen mantenimiento, la electricidad no tiene mantenimiento y todo se ha venido como sumando, se ha convertido en una olla de presión a fuego lento, pero con granos, y está cerrada y va a explotar. Eso es lo que está pasando, las carreteras ante la inundación se han derrumbado, los puentes, las casas se las llevaron, por supuesto, pues toda la parte eléctrica ya estaba dañada y terminó de dañarse, las tuberías colapsaron, entonces no hay agua, no hay luz, no tenemos cómo ayudar, y lamentablemente la gobernación del Estado de Táchira no cuenta con presupuesto, porque no había enviado presupuesto desde julio a descargar. Entonces imagínate tú cómo puede un Estado funcionar de esta manera, si tenemos un gobierno centralizado en Caracas, que solamente quiere hacer que allá en Caracas o si hay luz, hay gasolina, porque aquí en el Táchira ni gasolina tenemos. Entonces los tachirenses estamos luchando contra la pandemia, contra la tragedia, contra la violencia y contra lo más terrible, que es la ceguera de un gobierno que no quiere ayudar a los venezolanos, que no quiere dejar que el mundo entero se dé cuenta de la tragedia ciudadana, y muchas vidas están en peligro. Hay niños, niñas, adolescentes en peligro, hay abuelitos en los que es una tragedia verlos. No sabes tú lo difícil que es, llevamos hoy a una comunidad alimentos, para que cocinaran para todos en un hoyo, y éramos más de 300 personas. Y no alcanzaba, Julio, entonces los adultos le dejaban que comieran los niños, y comieran los abuelitos, pero entonces el adulto que está forzándose por sacar el barro de su casa tampoco puede alimentarse porque no está alcanzando. Eso es verdad, es un llamado a todas las personas que nos responden por este canal y que nos ayuden. Beatriz, la dirección de la fundación de la Casa Abrigo, ¿dónde queda? ¿Cuál es la dirección? Barrio El Lobo, calle 3. Barrio El Lobo, calle 3, frente a la farmacia San Benito. Barrio El Lobo, calle 3, frente a la farmacia San Benito, San Cristóbal, Estado Táchira. San Cristóbal, Estado Táchira. Mi teléfono, 0414-704-4323. 0414-704-4323. Julio, y a través de ti, a través de ti, Julio. Tú puedes ser nuestro portavoz a nivel mundial, tú puedes ser la persona que también... Sí, porque tú cuentas con la confianza de todos nosotros, tú siempre has estado pendiente, y tú puedes ser el receptor también de mucha ayuda, y tú sabes muy bien cómo enviarla a su casa. Tú puedes repetir el teléfono, Beatriz. 0414-704. 0414-704. Beatriz. Bueno, va a poner el aire. 4323-0414-704-4323. 4343. 0414-704-4323. La dirección, Barrio Lobo, calle 3, frente a la farmacia San Benito, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Es importante que todos los que están viendo, agradezco también a Net Noticias, que está en este momento redifundiendo este video para una amplia audiencia en su canal, y a ellos siempre agradecemos, también a todos los que están viendo en Periscope, Twitter y Facebook, que esta emergencia, lo más importante es todas las voluntades, ahora mismo, que en Venezuela puedan hacer llegar a Casa Obrigo Corazones Nuevos Barrios, el Lobo, calle 3, en San Cristóbal. Digo esto porque hay requerimientos que son inmediatos, como abrigos para las personas que están desamparadas, como colchones, ropa para los bebés que se han quedado y los niños que se han quedado sin nada. Ahora, también lo que tiene que ver alimentos no perecederos, enlatados, etcétera, yo sé que la situación en Venezuela es bastante difícil, pero siempre hay gente de buena voluntad que pueda ayudar, y sobre todo en este momento que es tan inmediato. Esto es inmediato, que se requiere ahora, algunas cosas se requieren ahora mismo a lo inmediato, otras cosas pueden ir llegando, pero ahora mismo todos aquellos que puedan prestarse a esto, aquí estamos poniendo la dirección, Casa Obrigo Corazones Nuevos, en Barrio del Lobo, calle 3, en San Cristóbal. Todos los que puedan llegar por allí, bueno, sería importante que lo hagan, aquí se lo estoy dejando colgado y lo voy a compartir igualmente a través de las otras redes sociales. Beatriz, conversábamos también que, aparte de esta emergencia, que es lo que está ocurriendo ahora mismo y ha venido acrecentándose, algo en lo que tú tienes conocimiento, es el tema que también ha sido noticia, del tema de niños, niñas, que están siendo abandonados en la frontera. Tú que tienes una organización que se encarga de esto, de niñas víctimas en la violencia, nos comentabas un poco sobre lo que ha venido ocurriendo con el tema de trata de blancas que está ocurriendo allá en el Estado, sobre todo ahí con estas niñas que estás atendiendo, ¿has visto tú en estos últimos días este tema de niños abandonados allí en la frontera con Colombia? Sí, Julio. Muchos niños han sido dejados atrás. Son niños que en estos momentos se encuentran en un duelo emocional porque no tienen explicación alguna de por qué los dejaron. Sus padres venían caminando desde otros estados de Venezuela y lamentablemente, pues, al ver el frío, la necesidad, la falta de alimento, pues los dejaron en lugares fronterizos para que fueran rescatados por el Consejo de Protección y que estos a su vez los destinaran a casas abrigos. Mi casa abrigo es una casa abrigo de paso. Nosotros estamos en contra de la institucionalización de los niños, pero lo que hacemos es que damos atención a la emergencia, por supuesto abrigamos a los niños, los protegemos, les damos educación, pero también tenemos un programa de colocación familiar para que el niño no solo se quede en la casa, sino que pueda tener una familia sustituta que lo abrigue, que lo acoja y que pueda ayudar. Ahí se le cortó un poco a Beatriz, nos está comentando un poco cómo está funcionando su fundación. Yo aprovecho para hacerles un llamado, un llamado a la acción. Aquí, 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 llamado a la acción. Aquí está Sábrico Corazón de Nuevo. Ahí te seguimos viendo, te seguimos viendo. Ok, tenemos niñas de otros estados, pero pues tenemos niñas también que han sido dejadas en condiciones vulnerables y que han sido víctimas de violencia. Y lamentablemente es un día a día que lo vivimos, son niñas y adolescentes que no tienen la culpa y que tenemos que ayudarlas psicológicamente. Pero tú te imaginas en Venezuela, con las adversidades, con la falta de dinero, no hay presupuesto, no hay casi ayudas, no tenemos para la alimentación y tenemos 18 niñas y adolescentes en este hogar, en esta casa, las cuales les damos educación, alimentación, les damos apoyo psicológico y, bueno, atendemos de la mejor manera posible. Por supuesto, como no tenemos presupuesto, pues contamos con la ayuda de la gente que viene, que colabora con la casa de una u otra forma y con los organismos internacionales, Julio, que se han hecho presentes y hay que decirlo, sobre todo en estos momentos de emergencia, pero que no es suficiente. La situación está muy grave. Vemos cómo, lamentablemente, nuestro país se ha destruido, nuestra población está pobre. Seguimos luchando por mantener la fe y por mantenernos fuertes, guerreando, porque en eso nos hemos convertido en guerreros del sol, en guerreros de la lucha, en guerreros del pueblo venezolano, porque queremos a nuestro país y tenemos que ayudarnos entre todos. Es así. Beatriz, estoy muy agradecido que hayas logrado vencer todas las dificultades para poder contarnos lo que está ocurriendo allá en el estado Táchira. Estamos muy pendientes de esto. Vamos a ir subiéndole el volumen en todo lo que esté en nuestras manos para que esto llegue a muchas personas y aquellas personas de buena voluntad que quieran sumarse a esta causa con nuestros, con ciudadanos. Vemos nosotros, mira, Beatriz, a veces ocurre un incendio en Beirut o en el Líbano, no sé dónde fue el incendio ese y todo el mundo se preocupa por allá en el Líbano. Es importante preocuparnos por todos, pero a veces es importante preocuparnos por nuestra casa, ¿no? Y en este momento el patio, el patio, le digo patio porque es parte, ¿no?, de la casa. Nuestra casa se está cayendo, nuestra casa está inundada y requerimos, bueno, colaborar para ayudar a las personas que están siendo afectadas. Hay personas que han perdido a sus familiares, hay personas que han perdido su vivienda, sus enseres, su comida. Hay gente que está en este momento sin alimento, sin agua potable, sin abrigo. Y, bueno, aquí tenemos, lo he dejado ahí posteado, Casa Abrigo Corazones Nuevos está recibiendo todo lo que se pueda recibir para ayudar a estos vecinos que se encuentran en una dramática situación. Beatriz, si tú quieres dejar un mensaje final, te estamos escuchando, aprovechando que te podemos escuchar. Sí, bueno, decirles a todos que muchas gracias y a ti por darme la oportunidad de llevar nuestra voz desde acá, en el Táchira, Venezuela, un SOS a todo el mundo, un SOS a todos los países que nos puedan escuchar, a todas las personas que puedan replicar nuestro mensaje, que nos ayuden. Estamos prácticamente desasistidos ante esta emergencia. Está cayendo un palo de agua, Julio, en estos momentos. Eso quiere decir que la emergencia se va a agravar y que yo sé, Julio, que aunque tú estás lejos, tu corazón está aquí en Venezuela. Está con nosotros. Y yo sé que tú vas a continuar llevando a la campaña para que nos ayuden. recordarles que la Casa Abrigo Corazones Nuevos en Barrio del Lobo cayó tres frente a la farmacia San Benito, frente a la farmacia San Benito, y que allí pueden llevar sus donativos, enviar sus donativos o comunicarse a través de nuestros teléfonos y los que están por fuera con Julio, por favor, que se comuniquen con Julio, que Julio, yo sé que él está allá, pero es parte de nosotros acá, que él estaba en Carabobo, pero no crean ustedes, también dejó su corazón en el Táchira. Julio, te queremos mucho. Saludos de todas las nuevas generaciones acá en el estado Táchira. Te recordamos, te extrañamos. Te queremos y yo con las nuevas generaciones, pero en realidad son los muchachos que están acá al frente mío que me dicen salúdame a Julio, un abrazo a Julio, y bueno. Pronto pasó el charco, Beatriz, pronto pasó el charco. Un abrazo, fuerte abrazo. era bien. Tu corazón está contigo y tu corazón está con nosotros. Te queremos, Julio. Gracias a todos los que nos escucharon. Es así, bueno, teníamos a Beatriz Mora agradecido con ella y también con Caitlin Santander que en medio de esta dificultad han sacado algo de tiempo para compartir con nosotros lo que está ocurriendo en el estado Táchira, una verdadera emergencia. Beatriz nos comentó que allá en la casa que ella está dirigiendo, que es Casa Abrico Corazones Nuevos en el barrio El Lobo, calle 3, ahí está un centro de acopio importante, también ha dejado su teléfono, número telefónico 0414-704-4323 0414-704-4323 para todos los que puedan compartir esta información a través de los grupos familiares, todo lo que se pueda para apoyar a estas personas que están desamparadas y en medio de la lluvia. Han perdido sus casas, han perdido sus enseres, han perdido sus alimentos y están atravesando una verdadera emergencia y hoy desde este espacio Voces de la Resistencia estamos dando voz, estamos dando voz siendo megáfono de voces que están clamando ayuda, voces genuinas de la resistencia, están resistiendo allí ante la calamidad del clima, pero también a la desidia de la falta de gobernanza, de la falta de dirección estratégica en situaciones como estas porque vemos allí la dictadura pendiente de elecciones, pendiente de campaña en lugar de estar pendiente de atender esta grave situación que ya ante una tragedia humanitaria que vive nuestro país, bueno, empegora la situación de vida de todos. Yo quiero agradecer de nuevo a Caitlin Santander que también dijo por allí en la sede de la UCAT están operativos un centro de acopio pero acá también nos ha mostrado aquí se los dejo está colgado ya Casa Abrigo Corazones Nuevos en el barrio El Lobo calle 3 frente a la farmacia allí en San Cristóbal estado Tachi el número telefónico es 0444 704 43 23 Bueno señores yo le doy muchas gracias a todos por conectarse por transmitir retransmitir esto recuerden que todos los botoncitos ustedes pueden dar compartir pueden redifundir pueden retuitear pueden comentar yo ahora mismo cuando acabe voy a Facebook para que ustedes puedan compartirlo compartirlo con todos sus contactos esta transmisión más que nunca debe ser compartida para que llegue la ayuda rápidamente ya a nuestros amigos vecinos del estado Táchira también agradecer a Net Noticias NED Net Noticias ellos siempre difundiendo estos mensajes nosotros muy agradecidos con ellos muy agradecidos con Net Noticias un importante canal suscríbase a ese canal de YouTube Net Noticias venciendo la censura denle me gusta comenten esas aplicaciones porque es importante resaltar a todos esos mecanismos y herramientas que nos permiten que estas voces sean escuchadas las voces de la resistencia concluye el día de hoy yo leí sus comentarios por acá a los que a Antonio a Daniel a toda la gente en Periscope que estuvo allí conectada a todos los que están conectados ahora mismo muchas gracias por conectarse recuerden que este video queda 24 horas en Periscope en Facebook en Twitter y luego queda en el YouTube de Net Noticias entonces vayan a Net Noticias y a partir de mañana o cuando ellos lo cuelguen allí y vamos a darle la difusión toda la difusión que se pueda y estar en contacto en ese canal Dios patria y gloria resistencia hasta la victoria a la victoria Gracias.